Loopers de vampirina El primero es vampirina atrapada Ok, voy a subir ¡Aaah! ¡Oxilio! ¡Papá, no pides la llora! ¡Papá, no se puede salir! ¡Vampirina, cómo te quedas ahí! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Yo te salgo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No voy! ¡No voy, tú me da! ¡No voy, tú me da! ¡Sí! ¡Sí! ¡No voy, tú me da! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Cómo es posible, Aau! ¿Otra boom? ¿Será? Dos semillas, una equivocada, una verdadera ¡Aaah! ¿Qué pasa? Ok, vamos a descansar, vampirina ¡Aau! ¡Papirina, vampirina, vampirina! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, vampirina! ¡Vampirina! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! para mí voy a decir mientras tanto cuando estaban fallándose porque al despertaba un pritín a doce de repente vino la verdadera y dijo esto que les van haciendo a mi hermana que les van haciendo a mi hermana entonces lo están haciendo a mi a mi hermana chicas esto lo lees esto lo lees en la iglesia en tu curso ya no pues hay que leerlo mi amor ya no mamá en serio a ver dimelo my prayers ay mamá mamá pero la madre no los dice no tienes una clase de catecismo en la escuela prayers solo es un ratito como un minuto o algo así y ese o sea oye no me preocupo ese ya que lo sabes este calendario ya mamá ya mamá ya mamá ¿este cuadernito para acá no lo dieron? ay ver he decido en nuestras casas ok ¿ya no puedo ir mamá? yo no puedo ver nada vamos a volver a casa otro grupo es Oxana diciendo que van a comer y ver a todos vueltos chicos ok este fue un día tan pero tan tan relajante que yo voy a hacerlo un palo vamos con papá para que nos compre algo fíjese por ahí yo no quiero jugar un ratito yo no quiero jugar un ratito un palo están muertos miran todos muertos miran todos muertos todos muertos están todos muertos están en mi mochila todos están muertos por favor revívalos revívalos familia revívalos familia miran miran otro grupo que le voy a enseñar es la loca de los perros yo quiero tener yo quiero tener otro perrito como Wolfie para que sean gemelos no ese otro perrito será para mi porque yo no tengo para mi 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 ¡Suscríbete al canal!